Para todas las colegiales del mundo Con todo cariño para Laurita Y dice A bailar, a bailar Hoy te he visto con tu libro caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y mirá como lo bailan ¡Qué preciosa que te ves así! Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala no sea tan completa Colegiala de sí, de sí Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala de mi amor Colegiala de sí, de sí Colegiala, colegiala de mi amor Oiga swift Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor Hoy te he visto con tu libro caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Con sentimiento Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Con sentimiento